Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó y otro diablo que pasaba dijo que diablos pasó El diablito engarrotado dijo que voy a saber a lo mejor fue la diabla, la diabla de mi mujer La diabla que estaba oyendo pegó el grito, yo no fui, no me explico por qué diablo siempre me echa el muerto a mí Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos sino siempre por ahí Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos sino siempre por ahí El diablo sacó la mano, la diabla se la escribó, ella le dio su mordisco y ella le dio su jaznatón Ella le pisó la cola y eso al diablo le dolió pegando tal alarido que en todas partes se oyó El pobre diablo no hay nada que decir ni cómo hacer para quitarse de encima la diabla de su mujer Entonces con todas sus fuerzas le pegó tal empeñón que la diabla cayó Ahí mismo donde el diablo se cayó Entonces con todas sus fuerzas le pegó tal empeñón que la diabla cayó Ahí mismo donde el diablo se cayó Ahí mismo donde el diablo se cayó Ahí mismo donde el diablo se cayó Entonces con todas sus fuerzas le pegó tal empeñón que la diabla cayó La diable estaba en el agua y otro diablo la sacó Y otro diablo que pasaba dijo que diablos pasó La diablita engarrotada dijo fue el diablo mayor Que por pisarle la cola me tiró de un empellón Y el diablo que estaba oyendo ahí mismo le contestó Y eso le pasa por honestidad fue usted quien comenzó Se quedaron alegando nunca supe en qué paró Porque yo salí corriendo y cuando el diablo me miró Se quedaron alegando nunca supe en qué paró Porque yo salí corriendo y cuando el diablo me miró Y me voy para Río Sucio al carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!